Hola pequeñitos, ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos nuevamente. Un nuevo día nos espera de labor, mi pequeño. Listo para trabajar. El patito Renato les ha venido a visitar. Muy bien. Entonces, listo para cantar a Jesucito a la una, a las dos y a las tres. Le vamos a dar todo nuestro corazón a Jesús. Decimos así. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, muy bien. A ver, muy bien. A ver, muy bien. A ver, muy bien. Estamos observando, mire, como el pequeño se está metiendo cositas extra en su viso. No se debe meter porque te va a causar dolor. ¿Dónde tienes que ir? Al doctor para que te revise en caso de un dolor. Mis pequeñito. Mis pequeñito. No debes escuchar música alta, todo volumen. Porque estos audífonos te van a causar daño, mis pequeños. Tienes que evitar el uso de los audífonos a todo volumen porque te va a causar largo. Te va a causar daño. Muy pequeñito. Estamos observando, ¿de acuerdo? Te va a causar daño meterte un objeto extraño a tu oído, ¿verdad, pequeñito? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuidar su sentido del oído. Oído, ¿sí, mis amores, ¿verdad? Entonces, a poner en práctica en la casita. Ya saben ustedes cómo deben de tener mucho cuidado no escuchar volumen alto con los audífonos, ¿sí? No meterse cosas extrañas al oído, ¿verdad? Escuchar una música moderada y cuidarse mucho, ¿verdad, mis pequeñitos? Entonces, mis amores, espero que les haya gustado su clase y nos vemos en la próxima. Entonces, no se olviden visitar al doctor, mis amores. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase, mis pequeñitos.